Despierta, despierta, mi niña, despierta A ver los chocitos en ti la llegó Regálame ahora Que tan su dulce no te empalague Mejor cómete unas chocos Bañadas completamente con el punto exacto de sabor a chocolate Para convertir cualquier momento en un momento indescriptible Chocos, satisfacción en el punto exacto Chocos, satisfacción en el punto exacto de sabor